Bienvenido al show, empieza ya la fiesta MCC V-Boys con actitud entera Grafiteros y DJs, te mueven la cabeza Esto aquí se llama cada sábado venderta Súbele al volumen y dile a tu vecina El sonido de la calle en todos lados se cocina Esto es global como una vitamina Carga con más fuerza que la bomba en Hiroshima Hip Hop pa' todas las edades No hay clases sociales, simplemente realidades De lo que se vive cuando sales a la calle Tu segunda escuela pero con más detalle Ahora ya lo sabes, de 4 a 6 pm Pa' allá pone ritmo y tú pones lo demás Con 157 razones pa' escuchar Rap de calidad o reactor en tu ciudad Hip Hop es lo que suena Esto es venderta, esto es venderta Esto es venderta, esto es venderta Once again back, this is the incredible Hip Hop, esto es venderta Esto es venderta, esto es venderta Esto es venderta, esto es venderta Once again back, this is the incredible México en el mapa, somos el detonante Juntos con el boom, va, pasemos que se lance Indudablemente esto es interminable Larga vida, rap y lo que falta por delante Tenemos ya los haces y no bajo la manga Con palabras se pelea y no con puño se batalla Aquí no dan la talla los que tiran con metralla Somos la medalla de la lengua atelada Con hambre de victoria, honor y competencia Dejamos la evidencia en tu estereo sin fronteras Esto es Hip Hop, pasión y vocación No es ninguna moda, solo vive religión Ahora ya lo sabes, de 4 a 6 pm Vaya, pon el ritmo y tú pones lo demás Con 105, 7 razones pa' escuchar A fuerte realidad, a fuerte actor en tu ciudad Oh Hip Hop, es lo que suena Esto es venderta Esto es venderta Esto es venderta Esto es venderta Once again back, this is the incredible Hip Hop, esto es venderta Esto es venderta Esto es venderta Once again back, this is the incredible Hip Hop es lo que suena Esto es venderta Once again back, this is the incredible Hip Hop, esto es venderta Once again back, this is the incredible Gracias por ver el video.